¿Qué es, Insi? Una varita. ¿Una varita? Así es, como las lindas hadas. No somos hadas, somos novias. ¿De casualidad las novias no llevan varita? No. Y menos una que parezca regla. Déjala ya, anda. Ay, pero... Yo estoy de acuerdo, eso no va con tu vestido. A ver, Insi, mira, nosotras estamos vestidas igual. ¿Nosotras tenemos varitas? No. Bueno, entonces la voy a dejar. Insi me hace reír, es muy graciosa. También es muy amable. ¡Ya estoy aquí! Y ahora hay que ir a mostrar nuestros vestidos. Andando. La verdad, estoy muy emocionada, Rabia. Claro, se va a casar su hijo, señora Lillé. Tiene que estar emocionada. Claro, claro. ¡Abuela! ¡Señora Rabia! ¿Y qué opinan? Den una vuelta para que nos vean. ¡Ay, ay, ay, ay! Todas se ven hermosas, mis amores. Bellísimas las tres, pero sí parecen muñecas. Pero es un poco temprano para estar listas. Queríamos estar listas desde temprano. Hermosas y precavidas, ¿eh? Queríamos parecernos a las princesas. ¡Por el poder de las princesas! ¡Ay, qué hermosas niñas! Llenan de júbilo esta casa. Tengan cuidado. No vayan a ensuciarse, por favor. Sí, abuelita. No te preocupes. Vamos, princesas. Recuerden que hay que peinarse. Azo está esperando. Ah, es cierto. ¡Adelante! Cuando ya estemos peinadas, vendremos a mostrarles. Bien. Vayan. Yo voy primero. No, yo primero. ¡Yo! ¡Yo! Azuma nos va a peinar a todas una por una. ¡Sí! ¡Qué lindas son cada una de ellas! ¡Ay, rabia! ¡Ay! He pensado mucho. Todavía no puedo creerlo. Se refiere a lo de Tuxé, ¿verdad? Ajá. Todas esas cosas que dijo Cerdar rondan en mi mente. Tienes razón. No es fácil. No es. Imagínelo que un hombre diga que esa niña a quien amo no es mi nieta. Recuerdo bien el día en que nació. Al dármela dijeron, mira, es tu bebé, es tu nietecita. Se agarró de mi dedo con esas pequeñas manitas. Fue increíble. No puedo describirlo. Sí, la comprendo. Pero ahora dicen que esa bebé que se aferró a mi mano ese día, mi niña linda, quien tanto amo, no es mi nieta. No sé qué decir, no sé qué pensar. Es confuso. Tiene razón, señora Lillé. Es natural que se sienta tan mal con todo eso. Pero en realidad, todo lo que pasa es una prueba que le pone a La y tiene que tener la fortaleza de superarla. Ojalá. Pero no sé cómo hacerlo. Esto me sorprendió, me impactó, pero Tuxé no saldrá de mi corazón a pesar de todo. Usted la crió. Ha reído y ha sufrido con ella. No, no. Nunca se la entregaré a Arzu. Kenan tenía mucha razón. Tuxé no debe volver con su madre jamás. Es cierto, yo sabía que era intrigante, pero no que llegara a estos niveles. Señora, no se angustie demasiado. Hay una salida para todo. Usted lo sabe. El Señor sabe por qué lo hace. Debemos esperar. Todo se resolverá. Tranquilícese. Ojalá. 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 El Dios mío. Gracias por ver el video.